bueno a todos amigos que tal estáis hoy denis 13 y hoy tenía ganas de hacer este vídeo tan loco vale no sé por qué en esta maldita cabeza se me ocurrió la genial idea de gastar 500 diamantes en árboles de navidad por navidad y ya que estoy vestido de santa claus vale estoy vestido de santa claus entonces pensé qué pasaría si ahora mismo cojo gasto 500 diamantes en árboles de navidad qué pasaría y los pongo todos en la partida inicial no sé si me dará tiempo son 50 rosa tendré que dejar árboles a ver qué es lo que pasa y cómo reacciona la gente me estoy riendo solo de imaginarlo vale cracks o sea esto es muy fuerte vale no sé qué me está pasando por la cabeza para hacer este vídeo no sé si es que me vuelto loco porque 500 diamantes son muchísimos son muchísimos para hacer este vídeo pero pero lo vamos a hacer vale cracks o sea que atentos vale atentos vamos a aquí a la tienda vale vamos a la tienda nos vamos al árbol vale y empezamos a comprar vale mirar mirar ahí sólo me deja comprar 100 tío sólo me deja comprar o sea esto sí lo que de comprar a ver máximo bueno voy a comprar voy a gastarme 100 diamantes vale 10 y ahora voy a comprar otros 10 vale vale 200 o sea 200 diamantes vale ahora 300 diamantes llevo que son 30 árboles 400 diamantes son 40 árboles 500 diamantes que son 50 los acabo de comprar 500 árboles de navidad espero por favor meterme en una partida en la que me dé tiempo a meterlo si veo que queda poco tiempo me saldré y buscaré una que queden por lo menos 20 segundos para poner 50 árboles o sea a ver cómo reacciona la gente vale cracks venga vamos a verlo vamos a buscar la partida me meto en modo clásico en modo clásico no me voy a buscar en clasificatoria porque así no habrán bots y la gente flipará vale cracks voy a perder los puntos o no sé si jugaré esta partida después no sé lo que haré vale pero voy a buscar en clasificatoria vamos a verlo vamos a verlo venga cracks vamos a buscar la partida vale vamos a buscar la partida a ver listo aquí en clasificatoria a ver si me da tiempo que me de tiempo poner a 50 diamantes o sea 50 diamantes digo 50 árboles de navidad 500 diamantes eh venga 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 por favor rápido 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 a ver cuánto tiempo queda vamos 35 segundos vale fijaos quítate quítate vale venga tío venga venga que no se pone tío límite de plantas de ronda alcanzado no me deja poner más tíos me o sea no me deja poner más increíble increíble tío increíble chaval solo deja poner estos y me acabo de gastar 500 diamantes me acabo de gastar 500 diamantes para nada acabo de gastar 500 diamantes para nada no se puede hacer esto no me ha dejado me cago en toda la madre de todos los árboles que me acabo de gastar 500 diamantes para hacer el vídeo y ni siquiera me deja madre mía dos mil años más tarde porque soy tan inútil tío por qué soy tan puto gilipollas tío por qué gasté 500 diamantes en putos árboles tío por qué me gasté 500 diamantes comprando árboles y no puedo ponerlos no puedo hacer este vídeo qué cojones hago tío qué cojones hago tío el peor fake de mi vida o sea esto es el peor puto fake de mi vida mirar voy a morirme o sea voy a morirme por favor si subo este vídeo os lo pido por favor dejarme un like solo para ayudarme en este momento tan duro que acabo de gastar 500 diamantes pensando que iba a llenar todo el suelo de árboles y no he podido y he gastado 500 muchísimas gracias a todos los que me habéis apoyado con un like de verdad os quiero os amo y nos vemos en el siguiente vídeo tíos esto me ha doliado en el alma os lo juro ya sabéis que 500 diamantes son una mochila dragón una máscara calavera muchas cosas tío lo siento mucho gracias nos vemos en el siguiente vídeo y muchas gracias a los que me apoyáis y encima he bajado de de diamante o sea por salirme de dos partidas me han bajado a platino 4 ya tío dale al like si me amas un poquito suscríbete y toca la campanita crack la campanita crack